La energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad y la energía potencial es proporcional a la altura. Aquí vemos cómo se convierte la una en la otra. Conforme crece en altura, aumenta la energía potencial a costa de la energía cinética. Ahí, en este momento, la energía potencial es máxima y la energía cinética es cero. Dicha energía se puede transformar de nuevo en cinética conforme cae en altura, siendo máxima en el mínimo. Y así una y otra vez. Aquí sucede exactamente el mismo fenómeno. Veámoslo a cámara lenta. La energía cinética, que es energía del movimiento, se transforma ahora en la energía de separación entre la bola y el suelo, que es la energía potencial. Conforme baja, la energía se transforma en cinética y en compresión de la bola en el momento del choque. En todo el proceso, parece que la bola va perdiendo energía. ¿A dónde va a parar esa energía? ¿No debe conservarse? Sabemos que parte se pierde la fricción con el aire, pero otra parte se pierde en la colisión de la bola con el plato. Se ve mejor en una bola de goma, pero el fenómeno es exactamente el mismo. Como se puede ver, la energía que se pierde en el impacto es importante, pero es más fácil discutir la energía que se pierde en la fricción del aire. Y además, una vez que lo entendamos, entenderemos también lo que sucede en la colisión con el plato. Empecemos echando un vistazo al modelo de gas que tenemos por aquí. Añadimos primero una molécula, y una segunda, y una tercera. Incluso con solo tres moléculas, vemos que sería ridículo intentar seguir el movimiento de cada una de ellas. Incluso a cámara lenta, que es más fácil de ver, tendríamos que ser terriblemente pacientes para seguir cada movimiento individual. Pero cuando el número de moléculas es suficientemente alto, la cantidad ingente de movimientos caóticos hacen que, paradójicamente, el conjunto alcance un cierto tipo de orden, un orden estadístico, con unas manifestaciones promedio suaves. La barrera representa el pistón que encierra el gas. Un gas real está compuesto de innumerables moléculas, y así podemos relacionar sus propiedades macroscópicas con un valor promedio de las moléculas. Así, por ejemplo, la presión de un gas tiene que estar relacionada necesariamente con los sucesivos impactos de las moléculas con las paredes del recipiente. La presión sería un promedio de dichos impactos, y la presión se puede medir muy fácilmente con un dispositivo como este. Y respecto al movimiento de las moléculas en el seno del gas, tomamos como valor promedio la media de la energía cinética. La media de la energía cinética del movimiento lineal de las moléculas, y le llamamos o lo relacionamos con la temperatura, que se puede medir fácilmente en un dispositivo como este. ¿Qué nos da derecho a sustituir la temperatura, que es una cosa macroscópica, por la media de la energía cinética de las moléculas? La temperatura es una idea intuitiva con la que hemos crecido, mientras que la energía cinética de las moléculas es algo teórico y quizás la primera vez que hemos escuchado. El argumento es sencillo y se basa en la teoría cinética de los gases, que imagina las moléculas como esferas que van chocando siguiendo la mecánica de Newton. De acuerdo a dicha teoría, la presión tiene que ser proporcional a la media de la energía cinética de dichas moléculas, la energía cinética del movimiento lineal de las moléculas. Vamos a intentar verlo del siguiente modo. La cantidad m por v, que es el movimiento lineal, está relacionada de alguna manera con la fuerza del impacto, el choque de la molécula con la pared. Mientras que la otra cantidad, v, es la velocidad de las moléculas. Conforme mayor sea dicha velocidad, mayor será el número de impactos que sucedan por segundo contra la pared. Y de ahí viene el valor del cuadrado de la velocidad. Por otro lado, experimentalmente, sabemos que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. De hecho, es un poco más complicado que esto, porque en realidad hemos definido la temperatura de manera que sea lineal y directamente proporcional a la presión. Para ver esto, vamos a ir a hacer un experimento. Vamos a mostrar cómo la presión es proporcional a la temperatura. Aquí tenemos dos atmósferas de helio, gas, encerrado en este recipiente. Dos atmósferas. Toma esto, por favor. Vamos a sumergirlo primero en agua hirviendo, después en hielo fundiéndose, luego en CO2 sólido con alcohol y finalmente en un baño de nitrógeno líquido. Muy bien, vamos a empezar a medir. 2.49 1.81 1.38 0.55 Vamos a analizar las presiones obtenidas. Van desde algo más de 2 atmósferas, 2 atmósferas y media, siempre disminuyendo hasta llegar a media atmósfera a la temperatura del nitrógeno líquido. Vamos a realizar el mismo experimento, pero con otro gas. En esta ocasión elegimos oxígeno. Vamos allá. 2.48 2.48 1.83 1.42 0.29 Vamos a analizar los datos del oxígeno y a compararlos con los del helio. Recordad que hemos partido en ambos casos de 2 atmósferas a temperatura ambiente. A la temperatura de ebullición del agua y a la difusión de hielo y a la del CO2 sólido coinciden perfectamente. Pero al nitrógeno líquido hay una gran diferencia. El dato del oxígeno es muy diferente del dato del helio. A lo mejor alguien ya adivina por qué. Vamos a verlo. Vertemos nitrógeno líquido en una lata. Voy a sostener la lata de manera que se pueda ver con claridad el oxígeno del aire que se está condensando en los alrededores. Si alguien no cree que sea oxígeno lo que está condensando, podemos demostrarlo. Está claro lo que sucede en nuestro experimento. El oxígeno que contiene el recipiente se ha condensado parcialmente. Se ha hecho líquido en la parte inferior del recipiente. Probablemente si hubiéramos usado una cantidad mucho menor de gas, por ejemplo una décima de atmósfera, en ambos recipientes, los resultados habrían seguido coincidiendo incluso a la temperatura del nitrógeno líquido. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si trabajamos con gases muy diluidos, o sea, a muy bajas presiones, como los que están en la parte más externa de la atmósfera, si de dos gases cualesquiera tomamos las cantidades que se requieran para que tengan la misma presión a una cierta temperatura, entonces sus presiones seguirán coincidiendo siempre aunque subamos o bajemos la temperatura. Podemos usar esta propiedad universal de los gases como una herramienta para definir la temperatura. Para verlo con más claridad vamos a representarlo gráficamente. Vamos a representar la presión frente a la temperatura. Pero claro, para representar la temperatura necesitamos escoger una escala. Vamos a darle el valor de 273 a la temperatura de fusión del hielo. De esa manera ya podemos dibujar ese punto sobre la curva. Ahora trazamos una línea desde el origen de coordenada hasta nuestro punto. Y ya tenemos definida una escala de temperatura. Ahora solo tenemos que sustituir nuestros demás valores de presión y la línea trazada nos irá dando las temperaturas a las que estaba el gas dadas en esta nueva escala. Al forzar que la línea cruce por el origen de coordenadas, hemos establecido por definición que la presión sea directamente proporcionada a la temperatura. Hemos definido una escala de temperatura muy conveniente. Si queremos saber la temperatura de ebullición del agua, solo tenemos que sustituir el valor de la presión de gas, 2.48, y leer la temperatura, que sale 373 grados. Lo que nos da una diferencia de 100 grados entre el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Este es precisamente el motivo por el que decidimos dar un valor de 273 a la temperatura de fusión. Si hubiéramos escogido cualquier otro valor, habríamos obtenido también una escala de temperatura proporcionada a la presión. Pero en esa supuesta escala, la diferencia de temperatura entre la fusión y la ebullición del agua ya no sería 100 grados. Y por tanto, el valor de 1 grado en la nueva escala sería distinto de 1 grado en la vieja escala centígrado. Si queremos saber la temperatura del dióxido de carbono sólido, solo tenemos que señalar su presión a 1,4 atmósfera, justo ahí, y vemos que eso nos da una temperatura de 220 grados absolutos. Y para la temperatura del nitrógeno líquido, tomamos la presión del helio y la señalamos a 0,55 atmósfera. Y nos indica una temperatura de alrededor de 80 grados en la escala absoluta. Ahora, sabiendo que el oxígeno estaba también a esa temperatura, podemos señalar su presión, 0,29 atmósfera. Y vemos que cae fuera de la línea. Ya sabemos por qué. Empezamos con demasiado gas en ambos recipientes, demasiado helio y demasiado oxígeno. No estaban a presiones suficientemente bajas como para coincidir en todo el rango de temperaturas arriba y abajo. Pero volvamos a nuestro razonamiento original. Habíamos dicho simplemente que, de acuerdo a la teoría cinética de los gases, la presión es proporcional al promedio de la energía cinética lineal de las moléculas. Y acabamos de mostrar que la presión de un gas es proporcional a la temperatura absoluta. Luego, solo tenemos que identificar ambas afirmaciones, lo que nos permite asegurar que la temperatura tiene que ser necesariamente proporcional al promedio de la energía cinética lineal de las moléculas. Promedio de mv cuadrado. De manera que podemos estimar la energía cinética promedio de las moléculas simplemente midiendo la temperatura absoluta. Cuando un gas está caliente, las moléculas se están moviendo rápido y cuando está frío, se mueven lento. Pero toda esa energía, toda esa energía es energía caótica, aleatoria. En una mezcla de gases con moléculas pesadas y moléculas ligeras, las pesadas se mueven más lentamente y las ligeras más rápidamente, de manera que ambas tengan la misma energía cinética, es decir, la misma temperatura. Consideremos el caso extremo de estas pequeñas partículas en movimiento browniano en aire. La energía cinética promedio de las partículas es la misma que la de las moléculas del aire, incluso aunque estas partículas contienen millones de átomos. Lo mismo sucede con moléculas pesadas y moléculas ligeras. Su velocidad es distinta, pero su energía cinética es la misma porque están a la misma temperatura. Muy bien, volvamos a la cuestión original, la de la pelota que deja de botar perdiendo su energía. ¿Cómo le pasa su energía mediante la fricción al aire que le rodea? Representaremos la pelota mediante este disco que se desliza sin fricción. Dejaremos que se deslice en el plano inclinado, ganando energía cinética hasta que choca en el fondo. Esto representaría una caída de la bola en el vacío, pero necesitamos ver qué es lo que ocurre cuando atraviesa el aire. Y para eso nada mejor que añadir las moléculas de gas. El disco acaba atrapado en un movimiento browniano. Repitamos la experiencia. La energía cinética del movimiento ordenado del disco se transfiere al movimiento caótico desordenado de lo que hemos llamado moléculas, que no paran de colisionar entre sí y con el disco. Puede haber pasado desapercibido, pero cada vez que una molécula choca con el disco, algo de la energía del disco se transfiere a la molécula. Y de esa manera el disco va perdiendo su energía que van ganando las moléculas del gas. Del mismo modo, cuando la bola caía a través del aire, su energía se transfería progresivamente al movimiento desordenado de las moléculas del gas. Se iba transformando en energía caótica. Y cuando la bola golpeaba la mesa, golpeaba el plato, entonces ocurría exactamente el mismo fenómeno. La energía ordenada, que se podía ver, potencial y cinética, se convirtió en energía de movimiento caótico de las moléculas. De las moléculas del plato, de las moléculas de la bola y de las moléculas del aire. Si nos preguntamos, ¿se conserva la energía? La respuesta es, por supuesto que se conserva la energía. ¿A dónde va la energía? Como mínimo, sabemos lo que no hace. Lo que no hace es volver hacia atrás, como se ve en esta imagen. Lo que habitualmente sucede al final de cualquier proceso, es lo que llamamos conducción térmica, flujo de calor. La energía fluye de un cuerpo caliente a uno frío. Vamos a tratar de representar esto con el modelo que tenemos por aquí. Aquí tenemos nuestra vieja amiga, la máquina de bolitas. Dejadme que la encienda. Las bolitas del compartimento de abajo no afectan a las de arriba. Están separadas por dos barras con suficiente espacio vacío entre ellas. Estas barras representan una pared aislante térmica, llamada pared adiabática. Vamos a ver qué pasa si sustituimos esa barrera aislante por una pared que sí conduzca el calor. A las paredes capaces de conducir el calor, las llamamos paredes diatérmicas. Como vemos, una vez quitada la pared aislante, las partículas del compartimiento inferior, que están a mayor temperatura, mayor energía cinética, pueden transferir su energía térmica caótica a las partículas del compartimiento superior. Eso es exactamente lo que sucede cuando, por ejemplo, calentamos algo con una llama. Por ejemplo, al calentar este recipiente de gas con la llama, lo que está pasando es que las moléculas de la llama, que se mueven rápidamente, transfieren parte de su energía cinética primero al recipiente y luego al gas. Por tanto, algo de la energía de la llama acaba transformándose en energía del gas. Y la temperatura sube y la presión sube. Entonces, ¿qué queremos decir con el principio de conservación de la energía? La energía se presenta de varias formas. A veces como energía cinética, otras como energía potencial, a veces es ordenada y otras veces caótica. Cuando es suficientemente caótica, la llamamos energía térmica. Algunos le llaman calor. Lo que afirmamos con el principio de conservación de la energía es simplemente esto. Creemos que la energía total involucrada en un proceso no se crea ni se destruye. Puede convertirse de una forma a otra, de movimiento ordenado a movimiento caótico. Podemos pensar que nos estamos deshaciendo de ella cuando un cuerpo, por ejemplo, pierde su movimiento y se para. Pero en realidad estamos calentando el aire o el océano y allí seguirá hasta que se trasvase otro cuerpo. Bien, ya solo nos queda discutir una cosa más antes de terminar. Cuando transportamos la energía, podemos transportarla con un cuerpo entero, como por ejemplo una brasa ardiendo o carbón para ser quemado. Podemos transportarla a través del bombardeo molecular, que es lo que hemos visto como transferencia de calor o conducción térmica. Pero la energía también puede ser transportada a través de la radiación, habitualmente en forma de radiación electromagnética, por ejemplo, radiación infrarroja o visible. De hecho, la mayor parte de la energía de que disponemos en la Tierra ha venido de esa manera. Ha venido de una estrella, nuestra estrella particular, a la que llamamos el Sol. En el Sol, la energía almacenada en los núcleos atómicos se transforma primero en energía térmica caótica. Esa energía térmica se transforma en radiación. Y dicha radiación llega hasta nosotros a través del espacio. Parte de esta energía queda almacenada en la Tierra de diversas formas. Parte se almacena en forma de energía térmica. Otra parte se aprovecha el proceso de la fotosíntesis, quedando almacenada en plantas y árboles. Algunos de estos árboles y plantas acaban transformándose en carbón o petróleo. Y la energía de dicho combustible se puede convertir en vapor de agua caliente que mueva máquinas o turbinas. O puede provocar el movimiento cíclico de un motor. Y así obtenemos energía mecánica ordenada a partir de la energía del combustible. Sin embargo, se observa que es mucho más fácil convertir energía mecánica ordenada en energía térmica desordenada que al revés. ¿Por qué? Lo veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!